Bienvenida a esta práctica. Hoy nos encontramos con el cuerpo para llevarlo a buscar el equilibrio sobre diversas formas. Puede ser que el equilibrio nos cueste, pero es una buena propuesta para la consciencia corporal, la concentración mental y fortalecer la musculatura sobre la estática. Junta las manos frente al pecho y haz una escucha. Aposéntate en el cuerpo y profundiza sobre la respiración. Siente las plantas de los pies, enraízate con la base e inhalando eleva los talones a la vez que elevas los brazos. Las palmas suben y creces y te mantienes fija en un punto. Exhalando, dejas caer los brazos aún con los talones arriba. Manténete sobre el equilibrio. Y vuelve, inhalando. Busca verticalidad con los brazos. Aposento con los dedos de los pies. Exhalando, flexiona rodillas y deja caer los glúteos aún con los talones arriba. Inhalando, fuerza la musculatura anterior. Sube, sube, aún los talones arriba y crece, crece. Exhalando muy lentamente, vuelves a flexionar rodillas lentamente sintiendo la fuerza de los cuádriceps y bajando a variación de cuervo en equilibrio. Inhalando, vuelves a subir. Firmeza en la base del pie, sus dedos totalmente apoyados. Sobre un punto fijo en la mirada y exhalas sueltas. Bien. Ahora posentas la base de la planta del pie izquierdo. Inhalando, abres la pierna derecha. Estirando el brazo izquierdo hacia delante, el brazo derecho hacia atrás. Y buscando el centro. Para mantenerte arriba. Exhalando, sueltas, pasas la pierna hacia delante, flexionas rodillas, flexionas el tronco. Inhalando, pierna derecha atrás, brazos arriba. Buscas apertura. Exhalando y entras en guerrero 3, donde el torso está paralelo al suelo. Si puedes, lleva los brazos hacia el frente. Si no, manos a los hombros. Y mantén las caderas niveladas. Exhalando, dejas caer las manos. Y entras en una variación de pinzas, soltando el tronco. Y la frente, pierna derecha arriba, larga, alta. Inhalando, postura de la luna. Brazo derecho arriba. Intenta mantener la pierna derecha en línea con la cadera. Fuerza en la pierna que está sobre el suelo y apertura en el tronco. Exhalando, deshaces, vuelves a cerrarte y comprimirte. Inhalando, abres la pierna derecha hacia el costado derecho. Eso es. Mantente en equilibrio y brazo derecho arriba y invade el lado, el costado izquierdo, para buscar una suave lateralización. Exhalando, sueltas. Y dejas caer la pierna derecha atrás. Y flexionas pierna derecha para dejarte caer y estirar pierna izquierda. Y intenta ahora buscar. Subir el talón derecho. Y entrando en guerrero 2, un paso con la pierna derecha sobre el sostén de la pierna izquierda. Y sueltas. Te encuentras de nuevo con la vertical. Eso es. Ahora vamos hacia el otro lado. Recuerda que la misma postura en equilibrio es un bonito símbolo de unión de los opuestos. Femenino, masculino. Derecha, izquierda. Y ahora, inhalando, es la pierna derecha la que se mantiene firme y la pierna izquierda la que se abre hacia atrás y hacia arriba. Te expandes con los brazos, mirada fija en un punto y la respiración como anhelo a la presencia. Exhalando, de una forma espontánea y bella, te cierras como se cierra una flor. Y esta vez, brazos arriba, pierna derecha, izquierda, perdón, hacia atrás. Exhalando, guerrero 3, largo, paralelo al suelo, firme. Inhalando, buscas la intensidad necesaria para expandir en la postura el nivel de conciencia. Exhalando, variación de pinza. Mantén la base de la planta del pie derecho enraizada. Y ahora buscas postura de la luna. Abres el brazo izquierdo amplio hacia arriba en línea con el brazo derecho y pierna izquierda arriba. Exhalando, cierras, recoges las caderas, flexionas rodilla. Eso es. Inhalando, pierna izquierda se abre hacia el costado. Estiras y buscas la lateralización. Exhalando, sueltas. Bien. Paso. Largo con la pierna izquierda, dejas caer el peso a ese talón. Estiras pierna derecha y subes en equilibrio el talón izquierdo. Abres los brazos para ayudarte y, de nuevo, guerrero 2. Firmeza en el pie derecho y paso amplio con el pie izquierdo para la verticalidad. Y sueltas. Observas. 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 Hay ese juego de fuerzas entre lo masculino, el control y la fuerza, y lo femenino. El abandono y la flexibilidad. El equilibrio y entras en cuervo. Flexionas rodillas, talones arriba y brazos hacia los lados. Te mantienes sólida y abandonada. Presente. Y fija. Respiras. Bien. Apoyas los talones. Sientes la base de la planta del pie izquierdo y estiras la pierna derecha. Si llegas, con ambas manos, te coges del pie derecho. Si no, puedes cogerte con una cinta. Eso es. Sientes. 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 Sientes el estiramiento y sientes la base de sustentación del pie izquierdo. Entre el dedo gordo, el dedo meñique y el talón. Inhalando el brazo derecho, atrás y arriba. Exhalando, pasas por arriba el brazo y vas a cogerte de nuevo con la mano derecha, el pie derecho y sueltas. Bien. Vamos hacia el otro lado. Busca. En la postura, estirando ahora la pierna izquierda sobre la base de la planta del pie derecho, busca inmovilidad y presencia. Enraizamiento. Enraizamiento. Y tensión consciente. UMA. Bien. Enraizamiento. Bien. Busca gemelio entrenamiento, sentirá el cuerpo. inhalando brazo izquierdo atrás en línea con el hombro la mirada puede seguirlo y exhalando sin perderte y si te pierdes recuperas vuelves mano derecha se abre pie izquierdo pie izquierdo y sueltas relajas vas a sentarte sobre el sacro mano derecha se coge del pie derecho o pantorrilla y estiras pierna abriendo brazo subes el talón izquierdo y encuentras equilibrio en la base de la pelvis pirineos y esquiones y cambias lado izquierdo juegas un poco sobre ambos lados para finalmente entrar en postura de loto kundalini puedes cogerte con dos cuerdas sobre cada pie o puedes cogerte como en mi caso de pantorrillas brazos estirados torso erguido pecho abierto y te anclas entre manos y pies para sentir un estiramiento global persistente en todo el cuerpo juntas las piernas y entras en la barca si es mucho para ti flexiona rodillas siente la fuerza del abdomen y respira la intensidad exhalando deshaces juntas las plantas de los pies haces una escucha recogiendo los frutos de las sensaciones haces movimientos espontáneos para compensar y simplemente cierras situándote en alineación con el momento presente haciendo tu cierre buscando un estado de presencia para abrazar aquello que hay y agradecer tu impulso interno y 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